Ella, ¿tú hablas Español? Sí, 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 yo hablo Español. Hola, mucho gusto. Adiós, gracias. No, no thanks. What? I'm fine. It's okay. No, lo siento. No, lo siento. No, sorry, please. Motosí, motosís. Motocicleta. 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 Una moto. Una moto. Disculpe, por favor. Disculpe, por favor. Motocicleta. 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 La palabra en el cerebro es solo arigatou. Es muy malo. Gracias. I'm sorry. El cerebro es como arigatens. Hola, yo soy Juan. Adiós Juan. Goodbye Juan. Goodbye. Adiós. 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 ¡Suscríbete!